Hola, ¿qué tal amigos de Mexicanos por España? Les saluda una vez más Carla Medina con la cápsula de marketing, redes sociales y tecnología. ¡Feliz 2021! Quiero comenzar este año compartiendo con ustedes algunas recomendaciones para reforzar la protección de nuestros datos personales en las redes sociales. Estas recomendaciones fueron lanzadas por el INAI, que es un instituto de acceso a la información de nuestro bello país, México. Este instituto ha lanzado una guía para la configuración de privacidad en redes sociales. La puedes encontrar en internet bajo este nombre, pero aquí te daré un resumen de los consejos más importantes de esta guía. Y es que debido a la emergencia provocada por el COVID-19, las actividades online se intensificaron muchísimo en este año y el uso de las redes sociales fue uno de los principales mecanismos de comunicación entre familia y amigos. Usar las redes sociales en apariencia es muy inofensivo, pero los criminales han encontrado aquí una fuente de información que se usa para muchos casos delictivos. Por ejemplo, las actividades que pueden generar algún tipo de riesgo son publicar la ubicación en tiempo real en las redes sociales, compartir fotos o videos de viajes y dar a conocer tu dirección privada, ya que a través de esta información se abre la posibilidad de que los delincuentes localicen a los usuarios, planifiquen y ejecuten, por ejemplo, robos domiciliarios, entre otros. Otras recomendaciones para evitar riesgos como robo de identidad, secuestro, extorsión, phishing, son evitar agregar o contactar a usuarios desconocidos o no relacionados. Siempre asegúrate también de cerrar la sesión correctamente cuando accedas a redes sociales desde locutorios o desde computadoras públicas o compartidas. También genera contraseñas seguras, es decir, que tengan una variedad de caracteres combinando letras mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación y números. Y también, si es necesario, asegúrate de configurar adecuadamente los niveles de seguridad de cuentas en redes sociales. Muchas redes sociales como Facebook e Instagram te ofrecen la opción de un doble filtro para acceder, donde además de poner la contraseña, debes introducir un código que se te envía a tu número celular, así evitas ingresos de personas extrañas. Además, siempre recuerda difundir tu información personal de una manera consciente y responsable, ya que una vez subida a una plataforma será pública y de fácil acceso. Así que evitemos ser víctimas de estafas como la encomienda del extranjero, que es una muy común entre mexicanos en España y en general entre personas que viven en otro país que no es el suyo. Hasta aquí mi cápsula del día de hoy. Espero que les haya servido y nosotros ahora volvemos a Cadina con Toño Muñiz y más de nuestro programa Mexicanos por España. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.